Yo creo que ella tiene cualidades que pueden facilitar el tránsito de la alianza, porque es dialoguista, es una mujer que construa la alianza. Yo creo que correspondería, pues que primero que se mantengan esa línea, en la línea de seguir construyendo alianzas con los ciudadanos primero, con los ciudadanos obviamente con quienes vamos a ir de aliados, pero sobre todo dos cosas muy importantes, que se concentre en armar un buen equipo de gobierno. Tiene que dar buenos resultados de gobierno. En el caso de Otoño, pues que busca ser más abierto. No hay que cerrar, la política ni todo es blanco ni todo es negro. Al final del día, creo que se construye más con los de dialogo, con los de posibilidades. O sea, no es fácil, no es fácil, creo que ni para él, ni para nosotros vivir una alianza, porque históricamente en Amascalientes siempre hemos sido opositores. O sea, nuestra lucha política siempre ha sido contra el Partido Nacional. O sea, no es fácil, no es fácil. Bueno, pues a lo que yo les pido a todas y a todos es, hoy tenemos la obligación de dejar de lado esas diferencias, olvidarnos un poquito de que se les sacó la lengua, es como si yo me pusiera ahorita en el papel de decir, pues no quiero la alianza porque a mí me ganó Martín Orozco. Pues no, no, porque no estamos valorando eso. Lo que estamos viendo es qué opción estamos ofreciendo a las camiones.